¿Qué quieres? A Harry, tráeme a Harry ya. Un príncipe. Ese te lo debo. Pero todos vimos a Meghan y a Harry en la entrevista de este fin de semana. ¿Y qué le vimos a Meghan? Además de la barriga. Su esposo. Y del esposo. El vestido. Meghan apareció en una entrevista este fin de semana y traía un vestido divino. Ojo que no era de embarazada, negro con una flor de loto aquí. Bueno, el vestido que todas queremos resulta ser de Giorgio Armani y costaba $4,700. ¿What? Y además le puso unos zapatos de aquatsurra y unos cuantos accesorios que tampoco nos vamos a comprar. Pero lo que sí podemos hacer es buscar esos vestidos que se parecen que son casi idénticos y que están al alcance de nuestra mano. Son iguales, algunos son envolventes, algunos tienen flores, igual con telas que flotan para que no se peguen al cuerpo. Y lo mejor es que no todos son para embarazadas. O sea, no necesitas usar ropa de maternidad porque los vestidos envolventes ayudan muchísimo a crecer como crece tu barriga. Y después que ya no estés embarazada, los puedes seguir usando simplemente porque se hacen más pequeños. Soy Jose Rivera y estoy trabajando para ti. Recuerda, todos los jueves te voy a tener un video con eso, eso que se puso la famosa y que te mueres por usarlo. Pues yo te voy a decir cómo obtenerlo y no pagar lo que ella pagó. Porque yo te lo tengo. Gracias. 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 Gracias.